¿Por qué crees que eres el mejor candidato para esta posición? ¿Me entiendes? Porque yo le voy a decir la verdad, esto se está cayendo en canto aquí. Entonces yo vengo, no, espérate, no, no me interjumpa porque ya tú hablaste, entonces me invita, me da la oportunidad, me siento y me interjumpen. Vamos a entendernos, yo te traigo la solución de lo que tú estás buscando, ¿me entiendes? Usted me necesita a mí, yo necesito a los chavos porque la cosa está mala y yo no le voy a mentir a ustedes, yo necesito a los chavos, pero usted me necesita más a mí. Y no es que yo sea perfecto porque yo no soy perfecto, yo he cometido mis errores en el camino del arte culinario, yo lo sé, yo no terminé el curso de un año, yo estoy consciente que yo estuve más que tres meses y me tuve que dar de baja. Yo sé que yo he quemado el agua en ciertas ocasiones, pero si nosotros ahora mismo hacemos una competencia aquí de hot dog o de hamburger, yo voy a ganar porque yo tengo unos talentos que no todo el mundo tiene. Entonces yo puedo traer dos culturas diferentes a este negocio, porque yo soy músico, yo soy tremendo reggaetonero y yo estoy persiguiendo esa carrera, yo estoy aquí en lo que me cae un contrato de música. No se crea que yo vine aquí para quedarme para siempre, ¿me entiendes? Entonces quizás yo puedo unir eso de la música con la cultura, de la comida. Usted se imagina que yo tome control de esa cocina, es que yo me imagino yo metigo ahí con mi flow. Bueno, este es el chef caco, viste, una vez más, ya tú sabes que los boricuos estamos en Toa, siempre estamos pendientes para velar la guira, pero que alegres somos. Por todo el mundo está el corrillo de Puerto Rico, en cada funeral se escucha un, ay bendito, por cada avenida un Toyota con reggaeton y una madre que grita, nene no seas chavo. Los ancianos que te obligan a que escuches sus sermones, en Puerto Rico hasta los chinos te venden tostones, la abuela que dice que el nieto salió virao, ese desde chiquitito ha sido un malcriao. El quinceañero con merengue y la boda con bachata, la tía que te grita, no mejor pa' la mata, la prima que es bonita y dices que es tu novia, tu amigo te desmiente y le dices, no seas chota. Los dolores de barriga se van con 7-Up, a los trece se creen grandes porque jañan en el mall, si la maestra falta siempre hacen una fiesta, el que necesita ayuda siempre dice. En navidad deja y parranda con todos los vecinos, los grupos de la iglesia llevan matutinos, el que se busca novia no quiere que lo relajen, los amantes de los carros janguean en los garajes. El evento más importante es la venta al madrugador, se arrastran por el piso pa' llegar al televisor, las doñitas de pueblo a to' el mundo le dan café cuando no decidimos. Ahora es que una pela te dan si sigue molestando cuando el guardia te para, dices que está abusando. Si no quieres hacer algo siempre dicen ni modo y hasta al confle le echamos adobo. Huelto roboricua como el coqui, la gente más alegre sale de aquí, un 100 por 35 arropando todo el mundo, nos identificamos con orgullo profundo. Huelto roboricua como el coqui, la gente más alegre sale de aquí, un 100 por 35 arropando todo el mundo, nos identificamos con orgullo profundo. Al que está comiendo se le dice buen provecho, si estás molesto es porque te sacaron por el techo. Cuando alguien te pregunta, mira, ¿por qué te fuiste? Uno le responde, eso no son tus bintes. Se celebran hasta los bautismos de muñeca, al bebé desde que nace se le están haciendo mueca. Pa' la pelea, el boxeo se hace un serrucho y para la comida cada cual trae lo suyo. Aunque no te conozca te saludo con un beso, pero existe ese amigo que no saca ni un peso. La fila está más larga que la de coger cupones, salió una hora antes para no coger tapones. Se lo deja a topar último y siempre llega tarde, no te agites, mija, era pa' molestarte. Lleva cuatro horas dentro de ese baño, mira, por tu culpa me llevé un regaño. Huelto roboricua como el coqui, la gente más alegre sale de aquí, un 100 por 35 arropando todo el mundo, nos identificamos con orgullo profundo. Huelto roboricua como el coqui, la gente más alegre sale de aquí, un 100 por 35 arropando todo el mundo, nos identificamos con orgullo profundo. Huelto roboricua como el coqui, la gente más alegre sale de aquí, un 100 por 35 arropando todo el mundo, nos identificamos con orgullo profundo. Huelto roboricua como el coqui, la gente más alegre sale de aquí, un 100 por 35 arropando todo el mundo, nos identificamos con orgullo profundo. Huelto roboricua como el coqui, la gente más alegre sale de aquí, un 100 por 35 arropando todo el mundo, nos identificamos con orgullo profundo. Si usted piensa que yo me voy a levantar a las 6 de la mañana para venir para acá, está bien equivocado porque no hay necesidad, la gente come después de las 12. Y yo voy a traer muchas cosas buenas a este negocio y voy a comenzar dándole un consejo. Por favor, cuando usted vaya a vestirse, asegúrese que haya un espejo en su casa. Porque ahora mismo yo verlo a usted con ese lazo ahí ahorcado, me tiene a mí a punto de levantarme a soltárselo para que usted respire, ¿me entiende? Porque está fichado ahí, para esa mera, una cosa, pero nada, de eso trabajamos con eso en el camino. Y nada, pues mañana, tempranito aquí al mediodía. Mira, ah, recuerda, recuerda, yo no empiezo ningún trabajo a menos que sea 20 la hora para empezar, 20 la hora. Así que, presupuéstate, presupuéstate.